Hey yao, es el silk, Aguilar, el de las frases urbanas, 2016 Oye mujer, esta noche tenemos que hablar Dime que te paso mujer, tu no eras así conmigo Estas conmigo pero siento un vacío Ya no siento tu calor, ahora siento frío Dime que te paso mujer, tu no eras así conmigo Estas conmigo pero siento un vacío Ya no siento tu calor, ahora siento frío Oye mujer, dime que te paso Dime desde cuando no es mío tu corazón Dime si me equivoco o se terminó tu amor Dime si acaso ya no piensas en mi Y desde cuando, tu no eres feliz Si estas conmigo por amor o por costumbre Si todo lo nuestro se apagó como la lumbre Si ya no sientes nada entonces ya no mientas Quizá mañana tu vuelvas y te arrepientas Quizá mañana yo por ti no sienta nada Quizá mañana ya no sienta tu mirada Quizá mañana yo estaré en un lugar mejor Quizá mañana tu estarás llorando por mi amor Quizá mañana se termine mi dolor Quizá mañana yo me olvide de tu amor Dime que te paso mujer, tu no eras así conmigo Estas conmigo pero siento un vacío Ya no siento tu calor, ahora siento frío Dime que te paso mujer, tu no eras así conmigo Estas conmigo pero siento un vacío Ya no siento tu calor, ahora siento frío Siento frío y es el frío que me quema La desesperación cada día más me llena De ansiedad porque quiero encontrar la salida a todo esto Hablo del tema y tu te llenas de pretextos No sepa que lo invades, dime que pasa Hace ya tiempo se siente vacía la casa Estas conmigo pero siempre estas ausente Será que tienes las caricias de otro en mente Dime que te paso mujer, tu no eras así conmigo Estas conmigo pero siento un vacío Ya no siento tu calor, ahora siento frío Dime que te paso mujer, tu no eras así conmigo Estas conmigo pero siento un vacío Ya no siento tu calor, ahora siento frío Dime que te paso mujer, tu no eras así conmigo Estas conmigo pero siento un vacío Ya no siento tu calor, ahora siento frío Dime qué te pasó mujer, tú no eras así conmigo Estás conmigo pero siento un vacío Ya no siento tu calor, ahora siento frío Gracias por ver el video